like amigos al vídeo si te gusta que suba anime fighting simulator todos los días buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos antes que nada no les dejo like suscribirse y activar la campanita para no aparecer en un directo ningún vídeo estamos en el fighting simulator y hoy amigos le vengo a traer un vídeo especial un vídeo que está bastante bueno donde vamos a matar al boss siendo al look si siendo principiante para los que recién acaba de empezar como pueden ver amigos tengo una cuenta nueva si es una cuenta de la que yo uso para poner los códigos y como pueden ver amigos en la parte de estadísticas sólo tengo un k de fuerza digamos un cap porque para entrar a matar al boste requiere un k de fuerza si menos no puedes hacerlo por eso entre en eso tengo entrenado eso y tengo entrenado amigos velocidad solamente velocidad para poder correr rápido así el boss no me mata entonces lo que vamos a debemos es matar al boste solamente siendo lo más que nada menos para la gente que siempre me dice un proyecto matar algo si no sé cómo darlo soy no soy el principiante no sé qué bueno este vídeo es para ustedes así que amigos like por esto antes que nada yo vamos a hablar la gente que está haciendo las redes sociales uso para alejo santiago dylan pro peter gonzález red y nidex quiero code es emmy y touch youtube dalton miguel fan de metalizar tantros must usa para ángel uriel brown ya el juan jose alexander número 5 edgar carlos efe ricardo fénix felipe freddy ángel mister drugs usted bajos españa usted va a emmanuel adiós un saludo a todos ellos recuerden seguirme en las redes sociales que lo tienen en la descripción tanto twitter facebook instagram todo y aparte que es una sadiscord que estamos por llegar a los 20.000 y aparte tienen servidores de anime fighting simulator para empezar voy a usar un método mío que yo usaba cuando era principiante que hacía vídeos de anime fighting simulator y es un cagún es y vamos a usar el leto ahora explico por qué amigos para eso tenemos que ir a buscar el leto como pueden ver amigos yo esta cuenta la usaba para comprar para poner los códigos viste serían siempre los códigos entonces tengo 47k de chica da dios un montón podría comprarme el pase obviamente pero primero vamos a ver este vídeo vamos a buscar ahora previamente los cagún es para el que es nuevo y no sabe cómo ir amigos tienen que ir por el puente este rojo al finalizar amigos el puente va a tener una persona menos donde van a poder comprar los cagún es igual amigos no se pongan que yo le voy a ir diciendo todo tener que habidos por ahí atrás amigos de acá atrás del gimnasio este gimnasio que está acá bueno a cambios va a haber una persona está más que nada para la gente que recién empieza en el juego y no sabe cómo hacerlo bien acá vamos a tener amigos la persona acá está amigos vamos a comprar los tenemos que comprar el toque es un ojo sigo reguladores que han cambiado los nombres bueno tenemos consiguiados el un ojo porque porque este amigos el eto es el único míos el único cagún y que tiene distancia si daño a distancia no usar poderes no usar nada solamente este cracks es increíble miren vamos a ver si me toca los tengo cuantos y me atacar amigos pero bueno a ver el primero me tiene que ver esto un ojo parche ojo a el primer avión pensé que me ha tocado un ojo a mí me toca a ver uno vuelo jason excelente vamos a ser amigos a ver ojo me puede no me tocó el parche ojo me tocó por chejo ok vamos a ser amigos regalos que si te devuelven 200 fragmentos de chicara es porque te toca uno peor si no te devuelven como ahora es poquito con lo mejor jason ahora si no me da chicara es porque me toca o si empiezas un ojo o hacer azul yo necesito el vez me dolió parche ojo excelente soy increíble ya de tantos jugadores ya sé que me va a tocar amigos increíble a ver que me tocara amigos imagina que no me toque imaginas jason excelente vamos metí tocar un ojo a ver este mucho amigo me tocó amigo me tocó me tocó cracks increíble amigos me tocó excelente pero bueno miren en la parte de míos de especiales en la parte de que aún es vamos a tener el un ojo si este amigos que dice fragmentos la zeta dispara una serie de rondas de fragmentos delante de ti lo que infige un gran daño a los que golpeas excelente me lo vamos a poner amigos en qué número tenía en el número 6 o cambios bien este es el personaje cracks bueno como pueden ver amigos yo voy a dejar un poquito la cámara como pueden ver van a ver que con la zeta lanza unos dardos bien hasta lanza esos dardos y no sólo como ser amigos esto hace poco daño al voz pero lo vamos a matar miren esto amigos nosotros para poner la rodita esta que yo tengo para poder mirar hacia adelante y empezar a tirar los dados así y movernos eso lo van a poner la parte de configuraciones del juego van aparte acá configuraciones y donde dice bloqueo mayúsculas lo activan ya con los amigos y la parte de mayúsculas ya con eso tendrían esto fundamental amigos ahora con lo que me quedo de de chicara me quedó 24k de chicara vamos a ver si compramos algún campeón para poder mejorar el tema del kagune lo recomendable amigos para acá es el kakani si kakani que dice entran automáticamente el 30% multiplicador de fuerza cada cuatro segundos especialmente mejora el daño del kagune un 15% vamos a intentarlo amigos si no ojo si me toca cualquiera de estos también es buen ardo así que no yo me voy a gastar todo a ver si me toca alguno bueno a ver el primero el inventario de campeón está lleno no me digas cracks no me está lleno si yo no tengo nada amigos increíble de cuando tengo esto a de cuando grabé el vídeo cracks de cuando grabé el vídeo amigos increíble gracias al mike fuerza de durabilidad a ver que me toca a ver que me toca vamos el primero sanchi excelente malísimo cracks malísimo sancho vamos a ver si el siguiente cracks vamos a ver el siguiente vamos a gastar hasta que me toque uno bueno yami o amigos ya me excelente y se entrena grimorio es para el grimorio pero también entrena la refe al daño 25% igual vamos a dejar vamos ya me excelente a ver que me toca a ver cuando toca ahora sanchi de vuelta malísimo cracks malardo me dio kakani o si no alguno de los rojos te imaginas que alguno de los rojos inventario lleno increíble cracks a ver a ver qué me toca a ver qué me toca cracks naruto cracks increíble amigos increíble cracks naruto cracks naturo naruto cracks increíble amigos increíble sanchi no me interesa yo tengo a naruto amigos tengo a naruto que entra en el fiato el daño un 30 por ciento de chakra bueno ya que con esto vamos a ver amigos si con esto a ver cuál de estos cuatro cambios vamos a usar si va a eso vamos a los dubis a probar a ver cuál de esos cuatro campeones es el mejor el recomendable para empezar bueno amigos ustedes el que ustedes tengan no hay problema a ver vamos a ver acá excelente y vamos a ver con con naruto cuánto hace de año cada cabrón 30 excelente 30 vez larga lanza muchos dardos naruto 30 30 a ver con con jamie con jamie a ver cuánto hace 35 ok mejor ya me ves mejor acá vamos a probar amigos esto es para probar la cura ver cuánto hace con sakura a ver sakura cuánto hace vamos a esperar a esperar 40 cracks increíble vamos a cura encima sakura me cura cracks sakura me cura increíble y sanchi por último vamos a ver sanchi a ver imagina que tire más ojo 50 no me digas sanchi el peor es el amigos el peor es sanchi y el mejor es increíble cracks bueno así amigos vamos a matar al boss vamos a intentar a los matarlos le importa 10 segundos no importa amigos es correr y así cracks le importa es correr y ver cuánto le hace y vamos a ver si lo podemos matar así cracks increíble que estoy muy contento estamos años cuatro segundos tres segundos vamos a dar amigos suerte para mí amigos igual ojalá que no me mate cracks a ver empezamos a ver cuánto es el daño de hacer ves amigos le hace una banda de gracia y ese año con paciencia me lo matamos con paciencia que las que nos matamos con paciencia amigos lo matamos igual me está sacando vida obviamente porque me falta un poquito más de velocidad pero sin amigos lo que quedaría es entrenar un poquito más velocidad me parece amigos que lo que queda amigos es entender un poquito más velocidad vamos a meterle un poquito más a velocidad así la vez nosotros vamos corriendo cracks nosotros vamos corriendo para atrás y lo que vamos a ver esto el tiempo correr correr para atrás amigos corremos para atrás y evitamos el daño cracks corremos para atrás y evitamos el daño y aparte con sakura que aparte de te cura vamos haciendo esto cracks ves me va sacando vida pero solo lo vamos matando ya a mí no matamos cracks increíble cracks es una buena táctica cracks es una buena táctica siempre correr 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 corregor amigos ingresé 625 cracks vamos que podemos 500 575 horas vamos que se puede me queda la mitad de la vida vamos a ver se puede increíble amigos es épico es épico legendario menos 550 vida 400 bien amigos me pego sabe pero a lo que yo incluido cracks estoy recuperando mucho la vida amigos increíble aún y sakura también amigos y sakura cracks también y sakura para que te cura la vida con 75 450 420 amigos increíble cracks increíble que se me caigo casi me quedó cracks increíble 400 vida vamos vamos a ver cracks vamos se pueda menos 300 es que se me muere que se muere vuelta vamos y amigos increíble todos amigos a dejar un like suscribirse y activar la campanita para aparecer en un vídeo me queda la vida llena te imaginas matar al tier 2 y aparte así podemos conseguir poderes amigos no me morí y picardos cracks es picardo pero bueno menos funciona vamos a entender la vuelta vamos a dar la vuelta increíble que estoy contento pensé que no lo iba a lograr pensé que lograr amigos increíble ahora vamos a votar nos vamos a votar no me va a quedar con las manos vacías increíble equipamos esto sakura me cura es pasa que me parece que me acerqué mucho al borde no puede ser no importa cracks intentando vueltas amigos increíble vamos segunda vez está bien no va a matar amigos queda un segundo amigos y bien los y lo matamos mira empezó ahí empezamos a tirar amigos no porque porque se voy a porque seguro cracks se volvía siempre amigos vamos a ver se voy a siempre que no sé por qué vamos a equipar la vuelta me está sacando mucha vida no pasa nada no pasa nada ahí estamos empezamos a sacar igual ya me sacó me sacó bastante amigos me sacó bastante amigos efe cracks no sé por qué me saca a veces mucho y a veces poco ahí estamos vamos a alejarnos un poco ahí está nos alejamos siempre corriendo para atrás puede ser que nos saque menos vida ahí estamos vamos a intentar recuperar un poquito vida vamos a estamos 800 vida 850 800 siempre para atrás amigos creo que ahí vamos evitando menos de que nos haga vida vamos a recuperar un poquito de vida igual tenemos esa cura no pasa nada de los 50 140 vamos a 10 años viene ahí cracks como esquivamos ese poder esquivamos ese poder hay que ver si podemos equipar siempre esos ese no lo podemos equipar nunca hay recupero mucha vida excelente vamos igual amigos hay que tratar de los dardos no no de darle siempre todos los amigos pues yo estoy me parece que estoy mankeando en algunos dardos y eso me favorece a mí ahí estamos ese poder adiós si me da en el borde obviamente que me mata gracias obviamente que me mata y me va a pasar lo mismo que la otra vez hay ese poder no puede no pude estamos cuando hay 450 y hay cracks está muy cerca mío está muy cerca mío ojo ese poder mío es el que me hizo para poder morir en la lava la bagger char boy y la bagger amigos ustedes en los comentarios pónganme cuál era de ustedes cual le gustaba más sharp boy o la bagger no sé yo era más la bagger no sé por qué vamos a ver tengo vida llena cracks vida llena bien 300 de vida le saca 5 amigos le saca 5 hoy no está muy cerca cracks está muy cerca cracks está lo tengo muy cerca míos voy a morir le estamos de 300 de vida 290 250 excelente hoy me quedan amigos me queda poca vida cracks 200 200 vamos que se puede vamos que ponemos amigos vamos con el que hay 155 vamos vamos amigos hay lo que me muero me imagina que me mata no vamos uno derecho derecho vamos de hecho 150 110 110 vamos recto recto para atrás recto para atrás vamos 95 50 uno más uno más amigos 35 ahí se puede cracks ahí me pega uno y me muero vamos lo mate cracks increíble amigos lo mate y a casi me mata amigos casi me mata amigos increíble lo mate épico no épico amigos lo siguiente cracks esto no es épico lo siguiente lo he matado con un cal de poder si un cal de poder para que puedan ver tengo solamente velocidad para poder correr y que no me mate y eso que me falta un poquito más velocidad y un ca de fuerza cracks épico ahí estamos amigos vamos a volver a intentarlo para hacer una vez más para que vean amigos que si se puede estamos empezamos a darlo no sé por qué siempre se cambia cracks se voy a siempre con salvo se no sé por qué es que algún amigo se guía y me está me mata acá estamos empezamos la rezamos los dardos ahí estamos excelente bien amigos hay que siempre los dardos menos intentar lanzarlo cuando estamos en línea recta para que enterarle todos los dardos cracks ahí estamos excelente ya lanzamos los dardos siempre en línea recta 600 de vida amigos le queda bastante le queda mucho 800 amigos perdón pero no entonces ahí estamos estamos estoy muy cerca vamos a esquivar eso excelente lo que vamos lo que vamos bastante bien 800 de vida le queda 785 ojo con ese amigo ese ese impacto cracks ese impacto si te pega obviamente te manda a la lava cracks ahí estamos recto 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 línea recta línea recta le matamos 700 cada vez amigos no va a costar mucho menos ojo te imaginas conseguir un poder en este vídeo increíble cracks sería épico épico amigos 600 de vida 650 excelente bien hemos le hemos cerrado tres dardos porque tenemos que doblar si o si porque si no nos va a matar 600 de vida 500 ojo no amigos me pasó de vuelta lo mismo cracks me pasó de vuelta lo mismo amigos increíble cracks qué épico cracks qué épico amigos increíble amigos estoy enviado amigos se huyó ojo ojo amigos estoy huyado amigos es un bug amigos estoy enviado me morí hubiese saltado cracks estaba huyado cracks increíble amigos parecía que estaba huyado increíble bueno amigos espero te haya gustado el vídeo que te ha servido bastante épico no olvides dejar un like suscríbete a la campanita para no aparecer un texto en un vídeo subiremos vídeo de esto estaremos amigos pendientes de cuando sea la utilización los filtraciones y lo demás así que quiero mucho cracks adiós guapos